Ya se va a llamar nada más la que no supo a más. Y Susana González, que por cierto está muy delgadita, muy guapa pero muy delgadita, va a ser la villana. Y esto fue lo que él hizo. Yo me siento súper emocionada. Me siento contentísima de poder regresar a trabajar con el webcast. Fue el productor que dentro de esta empresa me dio la primera oportunidad. Sí, ya sé. ¡Mucho felicidad! Entonces, es especial. Es especial acordarme de esos momentos, acordarme de esa etapa de mi vida. Ahora regresar a esta producción, pero ya con la confianza de que depositen en mí un personaje tan importante como este personaje. Entonces, es un gran reto, una gran responsabilidad. Y tengo un gran agradecimiento a la empresa por haber confiado en mí, por permitirme interpretar este personaje. Porque lo voy a disfrutar. Como no quieres un lugar, lo estoy haciendo. Entonces, súper contenta. Es un personaje muy fuerte. Es un personaje que tiene muchos momentos álgidos dentro de la historia. Sabemos cómo son las villanas. Lo sabemos. Pero este personaje tiene cosas especiales que me van a hacer. Pues que en algún momento hasta puedas como... Estar de su lado. ¡Ah, sí! Estar de su lado. Eso tienen los villanos. Ojalá, ojalá que puedan lograrlo. Pero eso tienen los villanos, ¿no? Pero de repente... Y sobre todo en esta historia que está escrita de una manera que dices, claro, o sea, ella es así por esto, ¿no?